Polar TV y transbordadora Austral Brum, líderes en conectividad marítima, presenta el Boletín del Tiempo. Buenas noches, a continuación presentamos el pronóstico del tiempo para mañana jueves. Punta Arena se presentará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y viento entre 80 y 100 km por hora. Temperatura mínima 1 grado, máxima 6 grados. Puerto Natales se presentará con nubosidad parcial y viento entre 60 y 80 km por hora, variando nublado y chubascos. Temperatura mínima 0 grados, máxima 5 grados. Porvenir se presentará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y viento entre 80 y 100 km por hora. Temperatura mínima 1 grado, máxima 5 grados. Puerto William se presentará nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km por hora. Temperatura mínima menos 1 grado, máxima 3 grados. Finalmente, nuestra península antártica se presentará nublado, variando nubosidad parcial. Temperatura mínima menos 12 grados, máxima menos 10 grados. Muy buenas noches. Volar TV y transbordadora Austral Brum, líderes en conectividad marítima, presentó... El Boletín del Tiempo.